Y antes de gastar 500 dólares o 250 dólares, tienes que ver este video y sacar tus propias conclusiones. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de este paquete de 4 figuras de las tortugas ninja de los dibujos animados de la marca NECA. Este paquete lo pude conseguir en el evento Howlathon 2022 que hizo la gente de NECA con las tiendas Target. Y también les voy a abrir este Party Wagon de la gente de Playmates. Y bueno, quería comparar cómo se ven las figuras de NECA de los dibujos animados con este Party Wagon. Porque ya sabemos que han anunciado dos versiones del Party Wagon. Ha salido la de Super 7 que está a como 500 dólares. Y ahora la versión de NECA que obviamente va con estas figuras de los dibujos animados que está en 250 creo. Y quiero comparar cómo se ven estas figuras de NECA con este Party Wagon de Playmates. Que como les digo está más o menos 40 dólares. Y ustedes saben cómo es el coleccionismo. Hay que invertir y a veces no se puede y nosotros queremos todo. Y si es que te gusta cómo se ven estas figuras con este Party Wagon hazlo. Pues yo creo que para sus fotos, para el display puede ser que funcione. O de repente no porque a veces las proporciones no van bien. De repente estas figuras son muy altas. Pero vamos a ver qué tal se ve. Entonces empecemos con este gran unboxing. Y acá tenemos a las 4 Tortugas Ninja de NECA. La versión de los dibujos animados. Que salió en este paquete de 4 por el evento Holotone 2022 de NECA y Target. Y como pueden apreciar vienen varios, varios accesorios, cambios de cabeza, armas y todo eso. Y ahí está el tremendo logo de las Tortugas Ninja. A ver acá atrás podemos ver una gran foto de las figuras de las 4 Tortugas Ninja. Y se ve bien, bien chévere. A ver acá tenemos más figuras. Y yo sí tengo, las tengo y esta de acá la tengo. Ya le hice su pre-order y ya me debe estar llegando. Y como les digo, podemos cambiar las bocas. Ah mira, interesante, interesante. A ver acá en el lado. Uy, no me deja. Ahí está. Más fotos de las Tortugas Ninja de estas figuras. A ver que podemos ver en el otro lado. Igual los otros dos personajes. Ajá, esta es una caja bien grande. Acá no, mi nuevo set. Se está quedando, está quedando muy, está quedando muy corto mi nuevo set. Entonces vamos, vamos a abrir estas figuras. Ah, qué emoción. Nunca he abierto una de estos paquetes acá de NECA. Y guau. Se ven espectaculares. Miren ese esculpido. Esa pintura, esos colores, cómo brillan esos verdes. Eso me encanta. Ahí están sus tremendas pizzas. Y esta caja viene acá con su tremendo background. Si no me equivoco, sí. Ahí está. Eso se agradece. Ahí para tomarles sus tremendas fotos. Yo tengo varios de estos de otras marcas. También de NECA. Pero igual se agradece estos backgrounds. Son chéveres. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Es vamos a sacar todo, todo esto. Vamos a poner acá en la mesita. Para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos todos los accesorios con los que vienen las cuatro tortugas ninjas. Y antes de mostrarles los accesorios, vamos a pasar ahí por cada una de las figuras y hablar un poco de ellas. Y acá está el gran Michelangelo. Y sí, se ve bien chévere. Yo sé que cada versión que ha salido de estas figuras de NECA, de los dibujos animados, son diferentes en color, en pintura. Pero no, yo estoy contento con esto. No sé. Bueno, igual de repente voy a abrir las que vienen con los disfraces. Y las estaré mostrando y comparando. Pero las primeritas que compré no las voy a abrir. Pero acá está. Ahí está la figura. Está bien, bien chévere. Me encanta. Es como brilla ahí ese color verde. Hay partecitas de la pintura que no son perfectas. Especialmente acá porque podemos cambiarle la boca. Y más que todo son cambiarle las expresiones con cada figura. Me podemos poner esta sonrisa acá a Michelangelo. Ponerlo a Rafael Molesto, como siempre para. Y todo eso. Y bueno, una cosa me estoy dando cuenta acá. Que por ejemplo, Michelangelo no tiene el estuche para guardar sus huanchacos. ¿O él tenía eso? ¡No! ¡Se cayeron! No me acuerdo. No me acuerdo si él tenía. Creo que se los pone acá a un costado. Bueno, ahí está. Bien. Y son algunos detallitos ahí de la pintura que están un poco fallados. Un poco brusco de repente ahí la pintura. Pero aparte yo creo que sí se ven bien. Se ven bien chévere. Y a ver. Son figuras de Néca. Entonces de repente nos van a hacer sufrir un poco. A ver. No tanto. Este de acá está un poquito durito este brazo. A ver. Esas piernas. Uy. Se estiran ahí. Sí. Sí. ¿Para qué? A ver. No sé si me gusta mucho el color acá de la caparazón. Me gusta cuando son marrones. Pero bueno. Ya. A ver. Ah. Acá la pañoleta. Se mueve. Ah. También interesante. Buen detalle. Entonces vamos a pasar acá al gruñón. A Rafael. Y bueno. Sí. Ya está ahí medio gruñón. Medio quejándose. Y acá también. Una vez más. La pintura. No es. Nada perfecto. Acá se nota más la falla. ¿Qué se va a hacer? Pues vamos a ver. De repente si le cambiamos de. De mano. No. Si le cambiamos de boca. Con otra expresión. A ver. No se nota tanto. Pero. Así es. Siempre les digo. Que es coleccionismo. No es perfeccionismo. Y ahí está. Y bueno. Qué chévere también. Que ven acá. Como para ponerle parador. Porque a veces. Estas figuras son difíciles de posar. Uno nunca sabe. Por ejemplo. Por el tipo de pie. Que tienen estas figuras. Acá las tortugas ninja. Y se agradece. Que ven acá. Para ponerle un stand. Un parador. Que obviamente. No viene. Con estas figuras. Las figuras de Playmates. Que ya les he hecho el unboxing. Esas sí vienen. Con su tremendo parador. Pero esta de acá. Y esta figura. Sí. Está chévere. Sí se mueve bien. Acá el gran. Es Rafael. El gruñón. Del grupo. Y no. Por ejemplo. Acá su pecho. Todo esto de acá. Sí me gusta. También en Michelangelo. Se ve bien chévere. La pintura. Y acá con su tremendo símbolo. Las iniciales. De su nombre. Está chévere. A ver. Ahí. Por ejemplo. La pintura. Dentro de la boca. También está. Ahí. Podemos notar. Parte de la pintura. Que no han secado bien. Ah. Está un poquito brusco. Y no debería ser así. Por el precio. Que hemos pagado por estas. Debería estar un poquitito mejor. Yo creo. Pero bueno. A ver. Acá el gran Donatello. El Intel. Super inteligente. Con las computadoras. Y todo eso. Tremendo personaje. Y acá está serio. ¿Por qué está serio Donatello? Él es uno de los más relajados. Pero bueno. Ya le vamos a cambiar la expresión. Le voy a cambiar las expresiones. Por las que yo creo que deberían usar. Yo creo que Leonardo. Debería tener esta expresión un poco más. Y ahí está. Y esperen. Déjenme ver. Ah. Sí. Es el mismo. Estaba dudando. A ver. ¿Qué tal? Y sí. Sí se mueve bien. Está bien cool. Están bien chéveres. Un poquito. Como les digo. La pintura. Por ejemplo. En este Donatello. La pintura está un poco mejor. Obviamente. Como digo. Se puede cambiar. Esta parte de la boca. Vamos a buscar los que estén mejores. Para ponerlos ahí. Para posarlos. Pero este sí se ve bien. La pintura sí se ve bien. Esculpido. Hay articulaciones. De estas figuras. Hasta ahorita no me puedo quejar. De nada de eso. Solo de la pintura. Y. Ah. Mira. Y este de acá. Sí tiene acá. Por ejemplo. Para guardar su tremenda vara. A ver. Acá. Vamos a ver. Ah. Rafael tampoco no tiene nada. Yo creo que se le podemos guardar acá. A los costados. Ahí sus trinches. Pero acá. Se agradece que venga acá. Con su tremendo estuche para su vara. Está bien cool. Y ahí. Ahí. Compartimos el mismo. Las mismas iniciales. Donatello. Diego. Y no. Está bien cool. Se ve bien chévere. No tiene tantas fallas en la pintura. Y por último. Mi personaje favorito. Y se está riendo acá. Y a este Leonardo yo creo que sí le vamos a cambiar la boca. Porque no creo que él paraba así tan contento. Porque la responsabilidad es de ser el líder ahí de los cuatro hermanos del grupo. Y bueno. Este de acá tiene una manchita acá. En la boca. Pero igual. Como les digo. Vienen cuatro más para cambiar. Y ahí vamos a intercambiar. A ver cuál se ve mejor con cada personaje. Igual en los ojos. Y a ver. Este también. Acá sí tiene su estuche para sus espadas. Y aparte de eso. Yo creo que sí se ve bien. Acá me ha venido este manio un poquito rayadito acá. Pero bueno. Igual se ve chévere ahí. Como mi personaje favorito. Yo creo que está bien bacán. Está cool. Ajá. Ahí lo ponemos. Se mueve. Figuras de Mecha. Un poquito duritas. Un poquito tiesas. Pero ahí está. Entonces ahora. Les voy a mostrar todo lo que viene acá. Que son varias, varias cosas. Vamos a empezar acá por estas tremendas pizzas. Que se ven bien, bien, bien cool. Ah. Ahí está. Ninja Pizza. Buenos diseños. Vinny's. Ahí donde compraron sus pizzas. Ahí en el cartoon. Si no me equivoco. Y vienen con una pizza separada. A ver qué le entra ahí. No, está muy grande. Ja, ja, ja. No, sí. Esta pizza está muy grande. Pero está acá. Sí se ve bien. Sí se ve rico esto. Ja, ja, ja. Y acá las cajas creo que no cierran, no. No cierran. Eso hubiera sido buen detalle. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Y estos son sus intercomunicadores. Ahí como sus walkie talkies. Uno abierto. El otro cerrado. Ahí chévere. No me acuerdo mucho de esto yo. Me acuerdo que veía los dibujos. Pero no me acuerdo la mayoría de los episodios. Pero me acuerdo que me encantaban las tortugas niñas. Y luego ya la de las películas en live action. Entonces este de acá es el canister. Acá el contenedor donde está el líquido que los convierte en mutantes. Y este está bien simplón. Este accesorio. Sí, bastante simplón. Comparado con el de live action. Ahí. Este está bien simple. ¿Qué más tenemos? Tenemos esto de acá. Y esto creo que es su aparato para colgarse. Tipo lo que tiene Batman. El grappler. Ahí que lo tira. Ahí interesante. Ahí lo voy a desatar. A ver. Y acá está. Ya lo hemos desatado. La pita se pierde ahí en el background. Pero no. Sí se ve cool. Para ir para colgarse. De los edificios y todo eso. Y esto creo que bueno. Lo tiene que tener amarrado en la mano. Si no me equivoco. Ya lo vamos a probar. Pero igual se agradece. Esto se cierra y se abre. Hay que tener mucho cuidado. Es un plastiquito ahí. Igual se agradece el detalle. Vamos a ver las armas. Acá está el huanchaco. De. Michelangelo. Me estaba olvidando quién usa ahí el huanchaco. Y lo chévere también que viene con la versión ahí cuando está dando vueltas. Ahí. Para sus tremendas fotos. Se agradece esto. Este buen detalle. Les mostré la pizza. Acá están los trinches. De Rafael. Se ven cool. La vara. Ahí de. El palo. La vara de Donatello. Ahí también. Simple diseño. Pero igual se agradece. Claro. Todo eso. Y las tremendas espadas. De Leonardo. Espadas katanas. Mi personaje favorito también. Como ya les he dicho. Por sus tremendas espadas. Y tenemos cuatro pares de manos extras. Que les podemos poner a cualquiera de las tortugas ninja. Ahí haciendo diferentes poses. Señalando poses de ataque. Hay más para agarrar. Más accesorios. A ver. Y ahí dándote tu thumbs up. Chévere. Chévere. Entonces déjenme mostrarle acá los otros rostros. Y por ejemplo este rostro. Como les digo. Sí. Yo creo que es el que estaría usando Leonardo. Ahí está medio serio. Entonces le vamos a poner. Acá está Donatello riéndose. Matándose de la risa. Y acá también se ve el detalle de la pintura. Ahí medio brusco. No está bien terminado. Bueno. A ver este Rafael. Este Rafael está contento. Esta es la boca. Creo que le voy a poner a Donatello. Y Michelangelo. Molesto. Pero no. Pues él no para molesto. Entonces le quiero mostrar acá. Por ejemplo. Que le he sacado. A Rafael. Su boca. Para ponerle diferente. Otra boca. Y voy a usar esta de acá. Con Donatello. A ver. Vamos a ver qué está. Lo vamos a ver un poco asustado. No importa. Y así se ve. Así se ve acá. Esta parte de la nariz. Yo pensé que salía. Pero no. No estoy seguro. Entonces. Porque el acabado. Es así. Pero no sé. Ahí lo podemos ver. Sale simplemente. Ahí jalamos con cuidado. Obviamente. Y sale. Entonces vamos a ponerle. Esta boca. A Donatello. Y vamos a cambiarle. De todos. Como les digo. A ver. Hagamos eso. Y acá tenemos entonces. A Michelangelo. Con sus accesorios. Sus armas. Y le hemos cambiado también. De boca. Ahí. Haciendo una sonrisa. Media diabólica. Media ahí. Que ha hecho sus travesuras. Y se ve cool. Se ve bien. Bien chévere. Acá esta parte. Esta media. Que. Está un poquito flojito. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ya pues. Esto me tocó. Mala suerte. Pero yo creo que sí se ve. Se ve bien cool. Y ahora vamos a pasar acá. Al grande. Rafael. Ahí. Molesto. Serio. Un poco preocupado. Yo creo. Con. Con esta. Con esta boca. Pensé que iba a ser más. Como un. Un grito. Así. Un gruñido. De pelea. A ver. Qué tal. Dependiendo del ángulo. Se ve como si estuviera más preocupado. Que gritando. A ver. Esos ojos. Yo creo que sí. O yo soy. Que estoy viendo mal. Pero bueno. Igual. Ahí está. Con sus tremendos trinches. Ajá. Y hace su. Su volteta. Su pirueta. Está cool. Está bien chévere. Solo ya le cambiaré. De repente. Haré otro cambio. De. De boca. Y una que esté serio. Una que esté serio. Una que esté molesto. Así bien gruñón. Como él es. Y ahí con sus trinches. Que siempre se ven chéveres. Y acá está. Donatello. Asustado. Pero igual defendiéndose con su vara. Y bueno. Sí. Esta de acá le he puesto. La boca que tiene ahí. La pintura medio dañada ahí. No está bien hecha. Pero bueno. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Pues. Pero igual está la figura. Está. Está chévere. Yo creo que ahí. Para posarla. Para sus fotos. Para el display. Va a estar bien. Bien cool. Y por último. Como les digo. Mi personaje favorito. El gran Leonardo. Y este sí. Se ve espectacular ahí. Está todo serio. Y con sus tremendas espadas. Wow. Este sí está bien chévere. Todo está. Este. Bueno. Es mi favorito. Tengo que elegirlo. Y se ve mejor. No tiene tantas fallas en la pintura. Ahí lo que le he escogido. Le cambié la boca también. Figurón ahí. Para la colección. Y ahora vamos a abrir acá. Al party wagon. Ahí. Lo podemos apreciar. Yo creo que a simple vista. Yo creo que sí puede funcionar. Ahí en proporciones. No necesariamente que entren las figuras. Pero ahí para sus tremendas fotos. Yo creo que sí puede funcionar. A ver. Acá está el arte de la caja. Y acá podemos apreciar estas figuras. Como les digo. Yo también he comprado estas versiones. Pero las tengo ahí en su display. Ahí. Bien chévere. Porque cuando era niño. Destruí esas cajas. Pero como son figuras así. Estilo antiguas. Las quise dejar ahí en su tremenda cajita. Entonces vamos a sacar acá. Al party wagon. De su tremenda caja. Ahí está. Y acá vienen con partecitas. Para ponerle. Sus tremendas instrucciones. Y acá está el party wagon. Entonces vamos a sacar todo. 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 Para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos al party wagon. Food Stings. Y es chiquito obviamente. Qué bueno que ya viene ahí con estos stickers. Así no se los tenemos que poner nosotros. Yo creo que sí. Ahí. Yo creo que va a funcionar. Más o menos. Y acá. Esta parte de acá. Se abre. Ahí. Bien chévere. Ahí está su tremendo logo. Y ahí la boca de las tortugas. Y. Tadá. Ahí está. El tremendo party wagon. Y ahora vamos a ver. Pues si es que entran las tortugas o no. A ver. Yo creo que esta parte de acá también se abre. Ah. Ahí está. Ahí está. Uy. Se cerró. Y esto. Uy. A ver. Esta parte. Se abre para arriba. Ahí vamos a ponerle todo lo que viene. Porque vienen varias cosas. Y de ahí vamos a cambiar de ángulo. Hagamos eso. Y acá tenemos al tremendo party wagon. Ahí ya le hemos puesto sus vainitas. Es un plástico. Este carro es un plástico así. Bien. Bien barato. Pues. Pero ahí. Yo creo que cumple. Obviamente. Para que vaya acá con estas figuras. Acá están mis. Mis buleks. De las tortugas ninja. Que obviamente. Entran acá. Cuando. Ah. Ahí abrimos. Y ha salido. Y ahí están las. Las bombas. Y yo pensé que iba en algún lugar. Ahí tienen. Tienen para ponerlos en algún lugar. Pero yo creo que es así donde más entran. Ahí se queda. El ángulo de poner. Y bueno. Yo creo que. Para posarlo por afuera. Estas figuras. Si van a funcionar. Solo para. Para su foto por afuera. Yo creo. Yo creo. Ahí lo tenemos. A Michelangelo. Y Rafael. Como les digo. Ahí. No creo que puedan entrar. Ahorita vamos a intentar. Pero para que estén ahí. Afuerita. Chilling. Yo creo que sí funciona. Ahí para sus fotos. Para su display. Y ahora vamos a ver. Si es que entra. Este gran. Rafael. Primero vamos a ver. Si es que se puede sentar. Eso ya sería un milagro. Si. Se sentó. Mírenlo. Ustedes mírenlo. Mírenlo. Se sentó ahí. El gran. Rafael. Obviamente. Si cierro la puerta. Y la abro. No. No se va a hacer. No va a salir. Pues. Así no. Así no va a entrar. No va a poder. Y veamos. A ver. Si es que entra. En el asiento. Hagamos eso. Y bueno. La figura. Como que. Entra. Pero está bien apretado. Está muy alto ahí. Sí. Definitivamente. No va a funcionar. Para que entre. Y esté sentado. A menos de que. Esta parte de acá. Hubiera. Hubiera podido. Salir. O moverse. Un poco más. De repente. Lo podíamos haber. Acomodado. Mejor. Pero no. Eso es lo único. Sí. Lamentablemente. Esta figura. No puede entrar ahí. Es una lástima. Porque. Te estarías ahorrando ahí. Más o menos. Casi. 200. 300 dólares. Entonces. Si es que quieres. Que sea perfecto. Vas a necesitar. Mire. Se está moviendo solo. Guau. No sabía que tenía. Eso. Ese feature. Ahí. De moverse solo. Pero. Como les digo. Yo no tengo nada. En contra. De lo que ha salido. De NECA. El que han anunciado. El party wagon. O de Super 7. Lo único que. Como coleccionista. Me doy cuenta. Que obviamente. Es caro. Y ya tengo muchas cosas. Que he pedido. Tengo en pre-order. Ahí. Empezando por 1. 2. Ahí. Una más. Hay hasta algunas cosas. Que no me acuerdo. Entonces. No sé. Si es que voy a pedir esto. Porque bueno. Para las fotos. Para el display. Yo creo que los puedo poner ahí. Con esto. Y se ve bien chévere. Y no necesariamente. Los tengo que poner adentro. Lo puedo poner acá. Parados. Y ahí se ven bien. Ahí si entran bien. Parados. Obviamente. No. Perfecto. Y ojalá que. La figura de NECA. El party wagon de NECA. Sea perfecto. Por el precio. Pero yo creo. Para el display. Para la foto. Esto está muy bien. Pero si tú. Amigo. Coleccionista. Amigo. Fan de las Tortugas Ninjas. Puedes pagar el dinero. Para los de Super 7. Y los de NECA. Hazlo. En verdad. Lo poco que he visto. Se ve. Se ve chévere. Y bueno. Algún día. De repente. Si es que puedo. Los compraré. Pero por ahora. Yo estoy contento. Acá. Con este party wagon. Y mis cuatro. Tortugas Ninjas. Acá. Que como les digo. Están chéveres. Por el precio. Deberían haber estado. Un poquito mejor. Pero por ahora. Bueno. Yo me quedo acá. Con mis cuatro Tortugas Ninjas. Y este party wagon. Yo creo que se ven bien ahí. Yo creo que por el precio. Deberían haber estado. Un poquito mejor. Las tortugas. Especialmente ahí. En la pintura. Pero aparte de eso. Contento con los accesorios. Con los cambios de cabeza. Cambios de boca. Cambios de ojos. Las armas. Todo eso está. Bien. Bien chévere. Y bueno. Sí. Lo único. La pintura. De ahí. Estoy contento. Con el resto. Entonces también. Recomiendo este party wagon. Ahí. El precio. Está a 35. 36 dólares. Lo conseguí en Wall Street. Walmart. De repente. Lo máximo que vas a pagar. Un revendedor. Me imagino que será 50. Pero yo creo que sí. Se ven bien. Con estas figuras. Pero sí. Yo creo que se ven bien. Con estas figuras. Casi ahí. Las proporciones. Están ahí. Prácticamente. Lo chévere. Por ejemplo. Es que se puede. Se puede sentar. Y lo podemos poner ahí. Adentro. Como tenemos ahí. A Michelangelo. Y sí. Para su foto. Para el display. Va a estar perfecto. Perfecto. Entonces. Bueno. No se olviden. De suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.